Oh, 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 buenas noches. Gracias amigos por continuar, como siempre, conectados a La Señal de su programa de esta hora. Les recuerdo, mi compañera Carla Angola está en Washington D.C., en la capital de la nación, y de hecho vamos de inmediato a presentarles un trabajo realizado con la esposa del preso político Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, que hace minutos ustedes la vieron a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero más temprano estuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro acompañada de Lilian Tintori acompañada de Oriana Goicochea, la hermana de John Goicochea. Veamos que conversó Carla con Patricia de Ceballos. Bueno, Patricia de Ceballos, aquí está la alcaldesa, justo al salir de esta reunión con Luis Almagro. ¿Qué crees que fue lo más relevante de este encuentro? Que le pueda servir a la gente como para transformar su realidad, porque eso es lo que se preguntó al venezolano ¿Cómo cambia su mi vida? ¿Cómo cambia el hambre? Por ejemplo. Bueno, es difícil lograr de un día para otro superar la crisis económica, la crisis humanitaria que tenemos en Venezuela pero mientras haya instancias como estas, donde los venezolanos seamos escuchados, donde se levante la información de la realidad de lo que ocurre en nuestro país, donde se pida la revisión de todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos del caso de Venezuela donde se expone que hay madres que no tienen que darle de comer a sus hijos donde se expone que hay madres que no tienen cómo darle salud a sus hijos llegan a un hospital y no hay una solución para ellos donde se expone que hay presos políticos donde se expone que no hay instituciones, que no se responde a lo que está establecido en nuestra constitución, que no hay garantías de derechos podemos lograr que toda la región y que todos los países que forman parte de esta organización se muevan en la exigencia de que en Venezuela se celebren elecciones de que en Venezuela pueda darse el cambio político que queremos, que merecemos tener todos los venezolanos de otra, no de otra manera distinta a la de poder ejercer nuestro derecho al voto, de que se abra un canal humanitario y de que se liberen a los presos políticos que no merecen estar un solo día más tras las rejas. Mi esposo Daniel Ceballos cumple 19, ayer 19 de marzo cumplió 3 años preso y sabemos que los problemas en Venezuela no se van a solucionar porque liberen a los presos políticos pero también para nosotros es una gran injusticia seguir viviendo esta realidad y ellos están bien dentro de lo que cabe, dentro de su aislamiento dentro de sus condiciones son hombres fuertes y firmes en sus convicciones son hombres que no se dan por vencidos y Daniel ha sido un hombre que con su carácter, con su fuerza y su determinación ha sabido sobrellevar y sobrevivir a estos 3 años de injusto encarcelamiento somos los venezolanos los que no podemos resistir un día más en dictadura y los que estamos pidiendo auxilio en organismos como la Organización de Estados Americanos y en todos los organismos y en todos los países de la región para que nos tiendan la mano y nos ayuden en nuestra exigencia de lograr las elecciones en nuestra exigencia de lograr la libertad de los presos políticos en nuestra exigencia de lograr el cambio una vez que logremos esto vamos a poder tener comida alimentos, medicinas vamos a tener un país próspero un país de desarrollo un país de oportunidades y de libertades para todos los venezolanos ¿Cómo está él? ¿De salud y de ánimo? ¿Has podido conversar con él? Bien, nos pidió Daniel que en ocasión a celebrarse ya 3 años de injusto encarcelamiento sembráramos un árbol que él mismo logró que germinara en su celda en la condición de aislamiento que tiene en el helicoide sin luz solar más allá de 2 horas muy temprano en la mañana que le dan 2 veces a la semana para poder salir al sol y fue una matica de aguacate que floreció que creció en su celda y que nos pidió sembráramos en el parque Boyacá en el Rosal hace 3 años a Daniel Ceballos mi esposo se lo llevaron de un hotel allí en el Rosal en la ciudad de Caracas y nos dice que un lugar que hoy hasta hoy tenía un mal recuerdo hoy pues tiene un buen recuerdo en un lugar donde se sembró injusticia hoy se siembra esperanza y la fuerza y la determinación que necesitamos los venezolanos para seguir luchando y eso demuestra de él pues que no se desanima que sigue adelante y que sigue llevando ese mensaje de esperanza a los tachirenses y a todos los venezolanos Patricia, ¿su salud? ¿Cómo está la salud? Bien, está bien tiene ya casi 8 meses en el helicoide estamos preocupados por una situación de fuerte aislamiento logramos que por lo menos dos veces por semana lo saquen una hora al sol eso para alguien que está aislado las 24 horas del día es muy muy valioso y es una persona que se ha encargado pues de de mantenerse firme y fuerte en el espíritu en lo físico y en lo mental y eso ha sido lo que ha logrado que pueda sobrevivir y sobrellevar tantos meses ya de injusticia gracias Patricia gracias gracias como siempre a ti a ti que la esposa de un preso político celebre en el mejor sentido de la palabra que gracias a Dios le dan una hora para que salga el sol ese es el deber ser primero porque todo preso tiene derechos y el derecho al ver el sol se lo dan hasta bueno hasta en las cárceles de máxima seguridad con todo el poco de cadenita como la que le van a poner algún día Tarek el Aizami y Maduro con todo ese poco de cadena lo sacan para que tomen sol es un derecho un derecho humano entonces es de verdad doloroso ver dice bueno gracias a Dios le dejan una hora el sol ese momento es un momento brillante recordemos que a otro gran preso político venezolano un hombre muy querido por Venezuela y muy apreciado y admirado por nosotros como es Iván Simonovic lo dejaron no sé ya yo perdí la cuenta cuando conversábamos con su esposa la no menos admirada Bonnie Simonovic María del Pilar Simonovic que no lo dejaban ver la luz del sol entonces celebrar es como decir gracias a Dios le dan comida no porque le tienen que dar comida tres veces por día gracias a Dios le dejan ver la luz del sol bueno esta conversación que tuvo Carla con Patricia fue como decía ella luego de una reunión con Luis Almagro el secretario de la OEA pero ellos dieron ellos todos juntos dieron una rueda ofrecieron una rueda de prensa una conferencia de prensa Luis Almagro la señora Ceballos la señora Tintori de López y la señora Goicochea hermana de John Goicochea y allí se presentó sin ser invitada una funcionaria del gobierno venezolano vamos a la pausa y al regreso vamos a ver como el gobierno se colega en un lugar donde no fue invitado ya venimos